Les agradecemos el haber aceptado el reto de inscribirse a nuestro concurso docente. Sabemos lo dispendioso que fue y somos conscientes de lo larga que ha sido la espera. Pero ojalá esta vinculación que hoy obtienen a la universidad pague finalmente con creces todo ese sacrificio que sabemos, incluimos fue el concurso. Y digo que agradecemos el reto de vincularse a la universidad porque la universidad los necesita y los necesita el país. Con esta perspectiva entonces toda la bienvenida a la universidad, todo el agradecimiento y por supuesto todo el llamado al trabajo. ¿Juran ante la patria cumplir con la constitución, las leyes, los estatutos de la institución y desempeñar fielmente las responsabilidades como docentes de planta de la Universidad Pedagógica Nacional? Si así lo hicieran, que la patria y la universidad los premie y si no, que ellas los demanden. Muchas gracias. 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 la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz.